Salve tierra bendita de mis amores Salve a silla frecunda de mi quimbaya Donde el viento quindiano Cantan las guaguas del empuje de salto De mis mayores Dulce tierra morena Donde mi cura Se meció entre bambucos Y cafetales Donde las hachas sueñan Con madrigales Y el fogón quema leños De alma con luna Salve tierra bendita de mis amores Salve arcilla frecunda de mi quimbaya Donde el viento quindiano Cantan las guaguas del empuje de salto De mis mayores De las guaguas del empuje de salto De las guaguas del empuje de salto Música De las guaguas del empuje de salto De la 78 de maria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!